...por esta situación que nos compete absolutamente a todos, la criminalidad, la lucha contra ella, la investigación... ...con dos de nuestros invitados que ya nos acompañan esta noche en nuestros estudios. Está con nosotros el exministro del Interior, Clubbera Leaga, gracias por estar aquí, bienvenidos. Y nos acompaña también el exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas, gracias por estar aquí. Muy buenas noches también. A los dos vamos a tener un interesante debate, las posturas, desde la policía, desde la fiscalía, que siempre va a ser rica, por supuesto, conocer la postura de ambas partes. Quería comenzar con lo que también ocurre el día de hoy, un allanamiento al que acuden fiscales, policías, y no pueden hacer nada. Tienen que esperar cuatro horas hasta que lleguen los abogados de los investigados por esa ley que cambió el Congreso de la República, que obliga ahora a que estén investigados con sus abogados. Y en tanto, ¿qué? Fiscales y policías atados de manos. ¿Qué piensan de eso? En definitiva, esto se venía a venir, ¿no? Este cambio legislativo en la lucha contra el crimen organizado, que nace con una intención de este sector político, desde el Parlamento, coadyuvado también por el Ejecutivo, para favorecer intereses propios, para no ser perseguidos, en virtud de que la gran mayoría de nuestro sector político está siendo investigado, debilita en general la lucha contra el crimen organizado. Ahí tenemos resultados como lo que ocurrió en el Callao el día de hoy, donde, en definitiva, cumpliendo el principio de legalidad, el fiscal tiene que esperar a que llegue el abogado para poder materializar sus diligencias junto con la policía. Lo cual rompe, primero, el factor sorpresa de la investigación criminal, segundo, genera cierta impunidad y les da tiempo a ellos para esconder, ocultar, destruir las pruebas que son de estricta necesidad de investigación al momento de ingresar en un allanamiento. Es absurdo tener que esperar tanto tiempo, ¿no le parece? Bueno, yo pienso que la defensa pública, los abogados de oficio, son del Estado. Los fiscales son del Estado. La policía es del Estado. En este tipo de operativos se tiene que prever con anticipación. Tiene que haber la disponibilidad de los defensores de oficio para estar ahí, garantizar el derecho de defensa. Porque, recordemos, no es muy usual, pero siempre ocurre la siembra de indicios. Y una siembra de indicios puede mandar a la cárcel a un inocente. Entonces, es bueno que esté el abogado. Pero ir a una diligencia sin tomar las previsiones, yo creo que ahí el diseño del operativo es el que ha fallado. Porque yo hubiera tenido a cargo de ese operativo, hubiera coordinado previamente con la defensa pública para tener abogados de oficio, el número suficiente, y poder realizar la diligencia de la manera oportuna. A ver, ¿qué le tiene que responder? Me pongo como abogado del diablo. Voy a ser de abogado de los perseguidos penalmente. El derecho de defensa es irrestricto. El imputado tiene el derecho a su abogado de libre elección. Quizás, por su renuencia concurrente a no nombrar abogado, ahí recién el Estado puede pedirle la participación, a través del Ministerio de Justicia, de los abogados de oficio. Antes no, justamente por ese irrestricto ejercicio del derecho de defensa. Ahora, hay reglas también para contar con abogados de oficio. Los abogados de oficio salen en defensa de aquellos que no tienen los medios suficientes para contratar a un abogado de su libre elección. Habría que adecuar esa situación para garantizar la presencia de un abogado, conforme lo está diciendo... Claro, porque usted lo que está diciendo es que haya siempre. Hay que adecuar la normativa, claro, es el Estado. Pero la normativa hoy no dice eso. No dice el Estado, sí. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Las consecuencias, policías y fiscales esperando a todos de manos hasta que lleguen los abogados. Martiana, yo te digo, en la vía práctica, nosotros hemos organizado operativos, hemos pedido la presencia del fiscal y no hemos tenido la respuesta favorable. O sea, ¿cuántos operativos se han dejado de practicar en el momento oportuno, en la hora oportuna, porque no había la disposición del fiscal? Ahora... ¿Por qué? Diversas razones, ¿no? Aduce en carga laboral, etc. Pero lo que ha pasado ahorita con el abogado de oficio ha pasado también con los fiscales. Entonces, esto es un tema que lo tenemos que resolver con un marco normativo adecuado. El Estado tiene que tener una respuesta adecuada. Garantizar el derecho de defensa, asegurar la presencia de abogados del Estado. Ya. Pero en este caso... El Estado puede dar las normas reglamentarias. Pero no hay suficientes abogados de oficio, o me corrijo. Y entiendo que además tienen un horario limitado, un horario de oficina, ¿no? ¿Es así? Correcto, sí. Entonces, los operativos, los allanamientos normalmente se registran de madrugada, muy temprano por la mañana. Entonces, ¿qué abogados de oficio va a haber a esa hora? Tiene que haber porque... Pero así como están las cosas ahorita, eso es lo que está pasando. Es necesidad pública. No se pueden ejecutar los allanamientos. Es que las instituciones tienen que actuar de acuerdo a la realidad. La realidad nacional del país demanda que tengamos una lucha frontal y efectiva contra la delincuencia. Y para eso, las instituciones tienen que adecuarse, responder adecuadamente a la realidad, a lo que está sucediendo. Ya, pero... No podemos decir, no, que tienen un horario. Bueno, se tendrá que cambiar el horario. Si se les tiene que pagar a las extras, se les tendrá que pagar a las extras. Es ese problema, que no hay presupuesto. La Fiscalía, usted creo que lo sabe muy bien, definitivamente, no tiene presupuesto para contratar más gente. No, no hay presupuesto. No hay plata, pues. Es que los abogados de oficio... Los fiscales se tienen que comprar sus hojas. O sea, de verdad, la policía también. Por eso digo, o sea, está bien decir, hay que contratar más gente, pero ¿de dónde sacamos la plata? Tatiana, lo que pasa es que todos estos operativos no son, pues, masivamente, no se realizan masivamente todos los días. Pero así como son las cosas, se tienen que realizar con frecuencia. Entonces, en cada distinto judicial tiene que haber un pool de abogados de oficio. ¿Cómo ve usted la situación? Yo considero que igual va a afectar la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Este o no esté el abogado de oficio ya han quebrantado el curso regular de una investigación, ¿no? Ahora, el Perú no es el único país donde se materializa este tipo de actos en factor sorpresa de intervenciones para poder cautelar los medios de pruebas que se encuentren en el lugar de los hechos, ¿no? Esto es, a nivel mundial, primera vez que, este, en casos de allanamiento se solicita la presencia previa de un abogado. Ahora, si partimos bajo la presunción de desconfianza, que te pueden sembrar, ¿no? Este, definitivamente no vamos a llegar a nada. Las intervenciones de allanamiento se peregnizan a través de fotografías, de videos, desde el ingreso. Y eso tiene que cumplirse. ¿Para qué? Para cualquier cuestionamiento por parte de la defensa de que se estaría alterando algún medio de pruebas, se estaría sembrando pruebas, etcétera, quede pregnizado en un video, ¿no? Es por eso que, con esas garantías, el fiscal como defensor de la legalidad tiene que dar estas garantías suficientes para mantener vigente en estos allanamientos sorpresa los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas. Claro, lo que pasa es que hay un terreno ideal. En el plano ideal, las autoridades gozan de prestigio y de confianza. Si nos vamos a los Estados Unidos, la policía interviene sin fiscal y sin abogado. Lo que hace es registrar, o sea, medios tecnológicos, que su intervención es limpia y está de acuerdo a la ley. Y eso basta y se cree. En el Perú no se cree en las autoridades. Pero sí se registran los allanamientos. Claro, en el Perú hay una tremenda desconfianza en las autoridades, ¿no? Entonces, este es un problema social. Es nuestra realidad. Es diferente al prestigio que gozan los profesionales o los funcionarios públicos en otros países. Entonces, tenemos que adecuarnos a nuestra realidad, ir recuperando la confianza ciudadana en base a buenas actuaciones de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Pero no es que no exista en otros países. Yo he hecho una pasantía en la justicia americana y he podido percibir ahí los actos de corrupción. Por ejemplo, Rodaglan es el estado más corrupto que ha tenido Estados Unidos, donde las autoridades políticas también se encuentran inmersos en corrupción. La policía también se encuentra inmersos en corrupción. No, si la corrupción es esto del mundo, pero... Entonces, el sembrado de pruebas también existe, ¿no? ¿Y qué hacen allá? Lo que pasa es que... Combaten la corrupción, de repente las leyes son más drásticas. Aquí no vas a encontrar criminalidad en la calle, como que acaban de matar al mototaxista. La policía llega y de frente lo abate, ¿no? Y ese policía no es terminado encarcelado. O sea, nuestra realidad frena el accionar de la policía, se desconfía de la policía, se desconfía de todas las autoridades. Y nosotros tenemos que hacer una gestión para recuperar esa confianza. O sea, sería bonito que la policía pueda intervenir sola, con los medios tecnológicos, y se cree y se confíe en la policía. Y nos ahorramos muchos recursos y tiempo, y la oportunidad y todo lo demás. Pero, la misma necesidad de incorporar a un fiscal, que son dos funcionarios del Estado, para una misma diligencia, ¿por qué sucede eso? Porque se desconfía de la policía. Pero, ¿sabes quién siembra, quién siembra, disculpa la expresión, quién siembra la desconfianza en la policía y en la fiscalía? El sector político corrupto. Ahorita nos están dividiendo, están dividiendo el Ministerio Público con la policía, con este tipo de normatividades, cuando la policía y el Ministerio Público, a pesar de esas situaciones aisladas que le dan cuestionamientos a la policía y al Ministerio Público, siempre han trabajado en equipo. Siempre han sido un equipo, y todo equipo siempre maneja un líder. Y de acuerdo a la Constitución, el líder es el Ministerio Público. Acá han dado un contexto distinto al entorno de la investigación criminal. La investigación criminal es una sola, donde participa un especialista técnico jurídico y un especialista en criminalística. Es la policía y el Ministerio Público. Pero el liderazgo, constitucionalmente, lo tiene el Ministerio Público. Entra el sector político a dividir a estas dos instituciones. Está usted destrando al terreno en el que el Congreso aprueba esta ley que se le devuelve las facultades para investigar a la policía, ¿cierto? Es correcto. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que está muy bien esa ley, no es inconstitucional, porque la Constitución hay que interpretarla en su totalidad. Si nosotros leemos solamente el artículo 159, que dice que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio y que con esa finalidad la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público, se entiende que son en la función del fiscal. ¿Por qué? Porque el artículo 166 de la misma Constitución dice que la policía previene, investiga y combate la delincuencia. Y además, si nosotros leemos la Constitución en su plenitud, como se debe interpretar, el artículo 12, pero en el capítulo 12 se habla de la seguridad y defensa nacional. La Policía Nacional es fuerza pública. Es parte del Poder Ejecutivo y la función policial es exclusiva. O sea, usa armas la policía y el fiscal no puede tener mando operativo sobre el personal policial. De tal manera que la conducción que hace el fiscal es jurídica. ¿Por qué? Imagínate, tú eres conductor de un vehículo, el otro es conductor de una aeronave, de un avión. Si yo le digo al conductor del vehículo, conduce el avión, ¿va a poder hacerlo? No. Entonces, esa palabra de la Constitución que dice conduce al fiscal, lo tiene que hacer en la naturaleza de su jurídica, de la institución, que es abogado. El fiscal es un abogado, conoce leyes y tiene que conducir legalmente los actos de investigación. Pero no la dirección operativa. Ahí viene el conflicto porque la policía requiere la capacidad de poder actuar por un punto propio, de hacer los operativos, lo que sabe hacer, comunicando al fiscal. Y la razón de que el fiscal haya salido es para controlar efectivamente que no haya corrupción en la policía. Y esa es la labor más importante que tiene que hacer el fiscal. Pero yo quiero que me expliquen, porque entiendo que están en polos opuestos con esta ley, ¿cuál va a ser el beneficio o el perjuicio para las investigaciones penales en concreto tras haberse aprobado esta ley? En primer término, la policía nunca estuvo subordinada al Ministerio Público. Ahí hay una mala interpretación. El tema de operatividad de la Policía Nacional y que es una fuerza pública y que usa armas tiene que ver con otro rango de funciones de la policía. Estamos hablando de investigación criminal, no de seguridad interna. Son situaciones totalmente distintas. Son un cuerpo jerárquicamente organizado que tienen como Jefe Supremo a la Presidenta de la República, pertenecen al Ejecutivo y obedecen órdenes sin duda ni murmuraciones del Ejecutivo. Ese es en el campo operativo en cuanto a la seguridad interna. En el campo de investigación criminal no están subordinados al Ministerio Público. Dentro de la investigación criminal cumplen los mandatos. Dentro de la investigación criminal, que es una sola investigación, repito, donde se materializan actos de criminalística y se materializan actos jurídicos, decisiones, requerimientos judiciales debidamente sustentados, cuidando la salvaguarda de derechos fundamentales en aquellos operativos de investigación criminal, no operativos funcionales de la policía, cuidando la vigencia de los derechos fundamentales. Es por eso que todo equipo necesita un líder y ese liderazgo no implica subordinación. Ese es un complejo que han traído los políticos y se los han sembrado los policías. Esa es una mala interpretación. El texto constitucional por principio de legalidad y literalidad dice la conducción de la investigación, entendiéndose, unidad de investigación, desde su inicio la tiene el Ministerio Público. Y en este contexto debe cumplir los mandatos del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a cuidar a su policía, pues. Vamos a evitar lo que pasaba en la década de los 80 y principios de los 90, cuando teníamos a la Policía de Investigación del Perú, donde nuestros policías realmente investigaban. En detectives. Pero lamentablemente algunos de ellos, casos aislados, caían en temas de extorsión, en temas de corrupción, en temas de torturas para obtener declaraciones. ¿Por qué? Porque participaban solos, sin que hubiera alguien ahí, defensor de la legalidad, que los guíe y los oriente para evitar esta regulación de derechos. Vamos a dar también la palabra al señor Lleva. Tatiana, veo varios errores en lo que ha mencionado el doctor. A ver, corríjalo. El primer error, la policía en función de investigación lo hace en calidad de fuerza pública, porque todo detective usa armas, tiene que reducir, tiene que capturar a los delincuentes, tiene que perseguir a los delincuentes. O sea, es mentira que no lo haga en condición de fuerza pública. Lo hace en condición de fuerza pública. Y en ese campo el Ministerio Público no puede intervenir. Segundo, se mencionó, se me acaba de ir, otro error que mencionó ahí es que la investigación es una sola. La investigación criminal no es así. Normalmente ha habido una investigación judicial y una investigación policial. La investigación policial es operativa. Es de capturar, registrar, hacer allanamientos, seguimientos, interceptaciones, etc. Y la investigación judicial que ahora pasó a mano del fiscal es una investigación jurídica, que básicamente consiste en evaluar el trabajo operativo de la policía, los actos de prueba actuados, valorarlos y poder subsumirlos en algún tipo penal para poder hacer el trabajo del fiscal, que es acusar, que es promover la acción penal. Entonces, es mentira que haya una sola investigación. Son dos tipos de investigación diferentes. Una es operativa con un uso de fuerza pública y otra es jurídica, donde el fiscal tiene que subsumir y ver tipos penales y todo lo demás. Entonces, son errores que he escuchado... Bueno, es su punto de vista, sí, sí. No es requisito para que un policía, conforme a la Constitución, detenga a una persona en flagrante delito. Estamos hablando de un tema de flagrancia. No es requisito. En ninguna parte de la norma dice, el policía para detener debe portar un arma, si no, tampoco existiría el arresto ciudadano. Y el arresto ciudadano, cualquier ciudadano a pie, puede agarrar a un delincuente, detenerlo y ponerlo inmediato a disposición de la policía. Entonces, no es correcto lo que dice el uso de la fuerza pública solo porque tiene arma. No, no. La fuerza pública se usa inclusive sin uso del arma. O sea, un ejercicio de la fuerza física para reducir, porque los delincuentes no se dejan capturar. El arresto ciudadano se da de manera circunstancial. Igual, por supuesto. El arresto ciudadano se produce solamente en caso de un delincuente. Es más, si yo tengo licencia para portar arma, puedo hacer uso de mi arma para defender a alguien que está siendo atacado con arma y se le está poniendo en riesgo su vida. Es más, podría dispararle en legítima defensa. Entonces, podría herirlo, podría en ese momento reducirlo como ciudadano, no como policía. Normalmente la policía hace intervenciones de bandas donde los delincuentes no quieren volver a la cárcel. Entonces, duermen con el revólver debajo de la almohada. Entonces, se tiene que tener una calificación de fuerza pública para poder actuar. Ese es un operativo especial. Esa es la condición natural de la policía, hacer fuerza pública. Y para eso la policía tiene que identificar el lugar donde se encuentre el delincuente, pernoctando, comunicar al Ministerio Público con un informe de inteligencia para que no se vulneren derechos fundamentales. El Ministerio Público a darle el visto bueno a ese informe de inteligencia y con eso recién, con el visto bueno del fiscal, salir a intervenir. Porque lo contrario sería vulneración en derechos fundamentales. ¿Qué pasa si entran y no hay ningún delincuente? No, porque... Entonces, la situación es distinta. Se supone que, por ejemplo, ahorita hay el allanamiento, el orden de captura es cerró. ¿No? Y así hay requisitorios de prontuariados delincuentes, que la policía los capturen en horas de la madrugada, del día de la madre, fiesta, el día de Navidad, que bajan a visitar a la familia. Y siempre con el riesgo de que los delincuentes respondan a balazos. Entonces, siempre la actuación de la policía investigativa es en naturaleza, en condición de fuerza pública. Uno que no tenga esa condición de fuerza pública, difícilmente se va a atrever a irrumpir en un barrio peligroso, a hacer una operación. Hay un punto interesante que tocaba el doctor Salas, y es el hecho de que la policía depende del Ministerio del Interior, que es parte del gobierno. Ese es el otro error. Ese es el otro error. El riesgo político. Que en resumen, la policía o el gobierno, en todo caso, podría tener información directa de las investigaciones. No, ese es otro error que me he escuchado. Es mentira que la policía cumple las órdenes sin duras y vulneraciones. Eso era en los ejércitos antiguos. En la modernidad, la Constitución y las leyes establecen que la policía se sujeta a la Constitución y a las leyes. Todo funcionario policial sabe que tiene que actuar con arreglo a la ley. De tal manera, y también hay normas dentro de la policía que dicen que un policía no está obligado a cumplir una orden manifiestamente ilegal. Yo, como general, le doy una orden a un suboficial ilegal. El suboficial tiene todo el derecho de no acatar la orden. De tal manera que eso que dice que por ser parte del Ejecutivo se va a allanar y vamos a hacer lo que el Ejecutivo quiere, no es así. Los funcionarios policiales actúan en el marco de la ley. Y no están actuando, no van a ser juguetes del Ejecutivo. No es así. Los cargos públicos del Poder Político son pasajeros. Los policías lo sabemos. Solo les permito un instante nada más. Voy a hacer un alto a ese debate que está muy interesante. El fútbol, el fútbol. Tenemos que hablar con ese debate que, bueno, este encuentro estaba más interesante para mí. Mucho más interesante. ¿No? Pero, a ver, no sé. Bonito gol, bonito gol. Sí, sí, están contentos también un poco con el fútbol. También los alegra. Qué bueno. Pero, a ver, nos ha quedado un poco corto ya el tiempo, pero sí quería pedirles a ambos un comentario final, por eso que veníamos comentando. Leyes que aprueba el Congreso de la República, cómo se está eso materializando en las investigaciones. Y en medio de todo esto, las dos autoridades, la cabeza del Ministerio del Interior, de la Fiscalía de la Nación, enfrentadas. ¿Qué les gustaría decir para ir finalizando? A ver, ¿quién comienza? Bueno, en principio, lo ideal es que haya una buena química entre todos los funcionarios públicos del Estado de alto nivel. Sería bueno que el fiscal sea conciliador, y el ministro también, y ambos conversen la mejor manera de sacar adelante sus instituciones. Porque es importante que mejore el trabajo de la policía y es importante que mejore el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial. Yo quisiera añadir simple y llanamente que para interpretar la Constitución, por ejemplo, cuando la Constitución dice la policía previene, no previene desde el punto de vista social, no da trabajo, no previene desde el punto de vista educativo, no se dedica a educar, no previene, digamos, en el punto de vista de poner al umbrado público, señalizar, etcétera. Previene en la naturaleza de función, que es fuerza pública. De acuerdo. Entonces, cuando interpretemos la Constitución, hagámoslo en armonía con la naturaleza de nuestra institución. El Ministerio Público es una institución jurídica, y la actuación, la conducción del fiscal tiene que ser en ese campo, no puede ser en otro. Muy bien. La actuación de la policía tiene que ser como fuerza pública, en la prevención, en la investigación, y en el combate a la delincuencia. Gracias, señora Llea. Doctor Sález. Bien. Por mi lado, yo sí quiero dejar constancia de lo siguiente. Las interferencias políticas ya son constantes. Se ha reducido a la mínima expresión la lucha contra el crimen organizado, se han golpeado a través de las leyes que da el Parlamento las investigaciones criminales, han modificado la ley de colaboradores eficaz, la ley de extinción de dominio, la de crimen organizado, y ahora están quitándole facultades al Ministerio Público, entrometiéndose en la autonomía funcional, que también se consagra en la Constitución, con esta última ley que otorga esta facultad de sal a la Policía Nacional del Perú. Estamos viendo un panorama de coyuntura actual, es por eso que yo mencionaba que el Ejecutivo, bajo esta dación de este paquete normativo que reduce a su mínima expresión la lucha contra el crimen organizado y las investigaciones criminales, lo que pretende es manejar las investigaciones desde el inicio. Estamos hablando de un tema coyuntural. Yo no digo que la Policía Nacional del Perú sea totalmente sumisa al poder político. Porque hay buenos policías y hay malos policías. Pero la coyuntura actual nos lleva a eso. Recordemos que el Ejecutivo fue quien desarmó a la DBIAC, porque se estaba investigando aquí al hermano de la Presidenta. Entonces, bajo esa situación y esa coyuntura, esto tiene una finalidad, que es reducir el potencial del Ministerio Público. Gracias a los dos por haber estado aquí. El debate tiene todavía para largo. Los comprometo para una siguiente oportunidad. Ya sin partido. Gracias a los dos por haber estado aquí esta noche.